La racha hípica, el mejor hipismo en la web El juez esperando el mejor momento para ordenar la salida de esta prueba Salen los participantes de la sexta válida para el 5 y 6, la salida es mala para el ejemplar Beckenbauer Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene Arnés Joaquín por la parte interna a dominar al ejemplar Alan Hong Alan Hong mientras tanto viene metiéndose por dentro Mayor F, Alan Hong va peleando también por esa posición Domina Arnés Joaquín y se viene a marcar parciales, en el segundo lugar anda corriendo Mayor F En el tercero viene moviéndose José Che, en el cuarto viene Alan Hong, en el quinto se mueve bien por fuera el caballo Merejo Del primer al quinto unos 6 cuerpos, luego trata de acercarse por la parte interna El ejemplar Monograma está dominando Arnés Joaquín la carrera El ejemplar Merejo pasó al segundo, en el tercero permanece José Che con Alan Hong Igualmente viene por dentro Mayor F cuando comienzan el giro del último codo para enderezar en la recta final El ejemplar Merejo se viene a tomar el primer puesto en la recta decisiva Arnés Joaquín por centro de cancha Igualmente José Che y por dentro Mayor F, tres animales en pelea por el primer lugar Pegado a los palos Mayor F por el centro el ejemplar José Che y más afuera viene Merejo Igualmente Alan Hong descontando ventaja con Monograma Se pone interesante la carrera, José Che por centro de cancha Monograma la carga por fuera, la sorpresa, el 5 Monograma Emparejó y pasó, ganó Monograma En el segundo José Che, tercero Mayor F, cuarto Merejo, quinto Alan Hong Luego Arnés Joaquín con Don Carlos Gil, más atrás Jai Urgel y llegó Beckenbauer en el último puesto Merejo, va a continuar con el segundo puesto Y luego Arnés Joaquín con Don Carlos Gil, más atrás Jai Urgel y llegó Beckenbauer en el segundo puesto Quinta plana por fuera, el segundo puesto Vembre en el segundo puesto En el segundo puesto, que ya el segundo puesto